¿Qué tal? ¿Qué tal? Se te está cayendo el camarón Que no se te salga el camarón de la boca Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal, Güerito Vlogs TV En el día de hoy, amigos, vamos a preparar una de las comidas Más, más, más populares aquí En Mazatlán, Sinaloa, con mi amigo Antonio se suelta el toque, chao ¿Qué pasó, Antonio? ¿Qué estás haciendo? No, mi hermano, en este video Nos vamos a aventar un aguachidito Va a comer el Güerito Vlogs De mi camarón Preparado personalmente Pelado o sin pelar? Como te gusta, ¿cómo te gusta? A ver, dime, platita Sin cabeza o con tu cabeza que lo come No, amigos, estoy súper emocionado Porque Antonio siempre me está diciendo Güerito, güerito, güerito Tienes que probarlo Que es el famoso aguachila aquí De Mazatlán, Sinaloa Y este video se trata Preparando ese platillo Muy emblemático de Mazatlán, ¿ok? Claro, claro, hermano De seguro te va a encantar Y te vas a enchilar Eso, qué, ni qué Pero vamos, no se diga más Vamos a hacerlo, vamos a darle Muy bien, amigos Pues ya tenemos listo el camaroncito Pueden ver ahí, miren No se les antoja el camaroncito Peladito, ¿no? Peladito, peladito y a la boca Como te gusta, tío Antonio, peladito Ahorita van a ver, ahorita van a ver, amigos Qué sabroso lo vamos a preparar De este lado tenemos también la salsa Miren, ya aquí ya está mezcladita En esta ocasión la hicimos de esta manera La mezclamos con pepino La salsita esta, amigos Ustedes agarran unos chilitos jalapeños Le ponen mucho limón Lo ponen en la licuadora Y purrún Que de vuelta Que quede bien patito Así, miren, se me hace agua la boca Uy, mira, mira, mira Hay que disfrutar, hay que disfrutar de eso Hay que disfrutarlo La verdad En esta ocasión, como les digo, lo hicimos así Ya todo preparado para hacerlo más ágil Cuéntame, Antonio, ¿cuánto vale el kilo de camarón? Aquí en Mazatlán Fíjate, hermano, aquí podemos encontrar El kilo de camarón en 120 pesos No sé, dime tú, en México en cuánto Carísimo Carísimo, Antonio Un kilo de camarón debe valer como, no manches Como 300, 350 pesos Dependiendo también del lugar de supermercado Pero sí es caro Muy caro, muy caro Imagínate aquí con 120, 120, 130, 150 En ocasiones 160, 170 Pero, o sea, es barato en comparación a otros lugares Yo creo que menos de la mitad de lo que vale en otro lugar ¿Qué tan famoso es el aguachile aquí en Mazatlán? Pues el aguachile prácticamente tú vienes a Mazatlán Y te dicen siempre ¿Qué van a comer? Aguachile ¿Y qué van a comer el aguachile? Ya podemos encontrar aguachile Que es el puro camarón Así peladito, curtidito En la salsita y todo el rollo O bien si lo quieren mixto Le ponen, le ponen pulpo Le ponen callo Le ponen caracol Ya depende como usted lo quiera Pero es Una delicia, amigos Que ya van a ver Cómo se va a enchilar el güey Esta es mi segunda vez Esta es mi segunda vez, amigos Que pruebo esto Lo que es el aguachile Porque la primera fue, amigos En la isla de los venados Que fue, bueno Aguachile preparado Allí en un restaurante Pero en esta ocasión Es preparado por nosotros Los mismos Que es el plus Vamos a ver si somos buenos cocineros Vamos a prender los dos Una vez que ya tienes El camarón en la mano Este, apunta pa' acá Apunta pa' acá, güerito, eh No te desvides Una vez que ya tienes El camarón, amigos Lo partimos de esta manera, miren Para sacarle Lo que viene adentro La venita que viene aquí adentro Ah, mira ¿Si la ven? Si la vemos Bien, aquí Quitamos la venita esa, amigos Y ya vamos acomodando La venita ya la pueden ir dejando Ahí una servilletita O en otro platito aparte Bien, el camarón también Lo que le ayuda a la partida Para el momento que le echemos La salsita que es esta de acá Se curta más rápido Bien, empezamos poniendo Un camaroncito ahí Vamos abriendo otro De igual manera, amigos Por el puro centro Quitamos la venita Y lo ponemos también Acá en un platito La esencia es dejar Todos los camarones Ahí llevamos dos Vamos por otro Bueno, lo voy a intentar, amigos Ya Antonio más o menos me explicó Creo que Se tiene que agarrar la cabecita La cabecita Y hacerle como un serruchito Creo que así va La vas abriendo así Sácale la venita Ajá, la venita está como por aquí Ahí está, ahí está Está como la venita Hermano, como que ya tienes experiencia Con el camarón Tienes experiencia agarrando el camarón Vamos a ver la segunda vez Cómo lo hago A ver Trátame con cariño, eh Sea amable, sea amable Ay, ahí es Ya le agarraste La medida Ya le agarré De volada Es la salsita Barito, ¿qué tal te sientes? Me siento como que Si voy a montar un negocio De arepas con de camarón Sería muy bueno, ¿no crees? No, pegaría Esto no existe aquí en Mazatlán Imagínate Camarón cocido Creo que le quedara más a la arepa Ajá, claro que sí Mira, aquí está la venita La venita Bueno amigos Así quedó Así como dijo Antonio Sazueta Así Rebozadón Y después que viene Antonio Cuéntame Bien, bien Mi hermano pues Una vez que ya quede el plato así listo Viene lo bueno Que es Bañar todos los camarones Como se dieron cuenta Ya preparamos la salsa de este modo Igual ustedes pueden poner primero el pepino Y ya arriba le echan la salsa Ya en gusto se rompe en género Depende Como les gusta prepararlo ¿A poco no se te está haciendo agua la canoa, abuelito? De verdad que sí Sí La canoa La canoa Delicioso De hecho también si a ustedes les gusta la salsita Una salsa muy tradicional de aquí de Mazatlán Miren Guacamayas Le vas echando ahí ¿No? Le pueden poner así de Por todos lados La bañan Lo bañan Lo bañan Lo bañan Yeah baby Bueno amigos La esencia aquí es que quede completamente Bañado Bueno Toca la parte más importante Que la que estoy esperando en todo el video Probar Este famoso platillo ¿Ok? Vamos a probarlo Con una tostadita Lo vamos a preparar así amigos Miren Esta grosería Como dirían en Venezuela Y vamos a darle Un bordisco Bueno A mí me gusta un poco el picante Amigo Que soy venezolano Bueno Ya tengo 5 años viviendo aquí en México Me gusta el picante Vamos a echarle unas goticas Y vamos a probar ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se te está cayendo el camarón Que no se te salga el camarón de la boca Está picantico Picantico Como dices tú Picantico y mojadito No manches Está picante Si pica El sabor ¿Qué tal el sabor? El sabor está súper bueno Los camarones están frescos Se siente limón a todo lo que da La salsita ¿Qué tal quedó hermano? El pepino La salsita No manches Está súper súper bueno Pero si está picante Me gusta el picante Pero no tanto Le quisiste echar más Le quisiste echar más Échale más camaroncitos Más camaroncitos Para que Para que llore el de atrás Al cabo el de atrás paga ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? Estas aguachiles Que están súper ricas De verdad que los recomiendo Hola amigos Buenos días ¿Cómo están? Hoy es mi último día En Mazatlán Pero no me siento triste amigo Porque sé que voy a regresar Voy a regresar a mediados Del 2020 Como a febrero Porque quiero seguir viviendo Muchas emociones Aquí en Mazatlán Voy a seguir conociendo Muchos destinos Aquí en México Creo que en enero Voy a ir a Cancún Todos pendientes amigos A mi gente de Quintana Roo Estaré por allá A mediados de enero Quiero darle las gracias A todas esas personas Que me dieron recomendaciones Para que toda esta saga de videos Se hiciera posible amigos De verdad Gracias por la información Ustedes son los mejores Son mi familia Me quiero despedir con esta vista Hacia el mar amigos De verdad Al mar del Pacífico Que bonito es Mazatlán Que bonito es México Estoy súper contento Y súper feliz Aquí se trasfira Es paz amigos De verdad Estoy súper contento Voy a grabar muchos videos Para ustedes amigos Porque ustedes lo pidieron Que comen los mexicanos En diciembre Con esas subvestividades Vamos a ir a algunas posadas También vamos a ir a lo que es Este La peregrinación Allá en la Basílica El mes de diciembre Estará llena de puras sorpresas Y vamos a ir también a Puebla Antonio Sazueta No me acompañó en este momento Porque en la noche Estábamos muy cansados Se nos fue el rollo No terminamos el cierre Le dejaré su canal aquí Para que lo siga Antonio Sazueta El Tuki Show Un Mazatleco Aquí de verdad De corazón Que promueve el turismo De verdad Que Antonio Una de las personas Que me ha sorprendido Como ama Mazatlán Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos aquí En México Muchos estados Estaré visitando Dios me lo bendiga Y me despido Con estas tomas De Mazatlán Búscame En Instagram Como GuelitoTV Y nos vemos En un próximo video Dios los bendiga Y buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!